Consejo Municipal de Rosario Soy Anita Martínez, concejal de la Ciudad de Rosario por Unión Profederal, candidata a intendenta y estoy muy contenta de estar en los 10 años de Sobran los Motivos. ¡Gracias! ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, Caro, muy bien. Le digo a todos los candidatos o a los políticos lo mismo, pero porque me llama la atención. No tienen cara de cansados y sin duda que se deben levantar y deben dormir muy poco y recorrer y demás. Sí, pero es parte del trabajo. Nosotras que venimos también con un ritmo bastante arduo y del periodismo independiente y teniendo que pagar espacios, contener la producción, pagar por la gente que está a tu lado, vendiendo publicidades, que es la otra cara y quizás es una de las más difíciles, ¿no? Para poder cumplir con tu sueño y con tu proyecto personal. ¿Quién nos enseñaron cuando estudiamos? Exactamente. Tiene que ver con eso, de estar en la calle, en contacto con la gente, escucharnos. Y en realidad para mí es parte de mi vida. Yo no me imagino de otra manera que no sea trabajar con el esfuerzo y el compromiso y las ganas que eso conlleva. Así que para mí es el día a día. ¿Te imaginabas de todas maneras en este lugar en donde estás hoy posicionada, no solamente trabajando, sino posicionada ante la gente? ¿Te lo imaginabas realmente? Yo siempre supe que si me involucraba en política iba a terminar trabajando y quizás creciendo mucho más de lo que quizás las expectativas en ese momento eran, ¿no? Qué bueno que digas esto. ¿Y por qué vos creías eso en ese momento? Porque siempre sentí en los proyectos que me involucré que eran el puntapié de algo, que eran realmente para transformar algo. Me pasó cuando di el gran salto en tener mi productor independiente y en hacer Mañanita, de saber que yo quería generar en el equipo de trabajo la confianza de que todos sintieran que era su programa y que todos pudiésemos participar y aportar y crecer en ese camino. Y en definitiva fue lo que a mí me dio las herramientas como para poder tomar la decisión de involucrarme en política con la misma manera. O sea, para mí en mi vida hubo un antes y un después en lo que es laboral de Mañanita. Vamos a profundizar un poquito en ese momento y después nos metemos un poco en tu nutrida vida, porque has estado en muchas cosas y has pasado por muchas cosas. Esto que vos decías, ¿no? De remarla y de ir e intentar. Fueron unos números increíbles los de las PASO. Increíbles desde el punto de vista de muy altos, ¿sí? Un porcentaje muy alto del rosarino dijo, me gusta Anita. Hay que ver por qué, debe haber muchos por qués, ¿no? Porque todos los seres humanos somos distintos y los rosarinos también. Cada uno tiene sus necesidades, sus ganas de... ¿Tenés alguna idea de por qué tuviste ese número, ese porcentaje de votos? Primero porque, digamos, los votos son de la gente. Y en ese sentido yo me corro de lo que es mi figura, hoy por hoy siendo la cabeza y liderando un gran equipo de trabajo, que como siempre digo, somos muchos los que queremos un cambio, somos muchos los que trabajamos para poder lograrlo. Y hay una identificación en donde yo, sinceramente, vaya a ocupar hoy por hoy un lugar que a mí me honra y mi privilegia, como es el de ser concejal de la ciudad de Rosario y poder ser la voz de muchos vecinos. Tiene que ver con una identificación. Yo sigo viviendo en el mismo lugar, sigo haciendo las mismas actividades. Exactamente, exactamente, sí, en zona oeste. ¿Te das tiempo para estar con Mora, Ciro y Fabián? Porque tenés una familia formada, muy linda. Pero ese es mi primer equipo. Ese es mi primer equipo, es el equipo, digamos, el que me contiene, el que me sostiene, el que me da las energías y también la tranquilidad de poder estar cumpliendo mi rol, que tiene que ver con la función pública y disfrutarlo de la manera que lo hago. Fabián es un compañero de toda mi vida. ¿Mucho tiempo hace que estás? Sí, cumplimos 13 años de casados. ¿De casados? ¿Más algo de noviazgo? Unos meses, solamente nueve meses. 14 años hace que estamos juntos y para mí siento que hiciese de toda la vida. Tenemos una comunión entre nosotros, nos conocemos mucho. En este momento, no estoy hablando ahora, no en este último proceso, pero en el paso anterior, ¿no? De decir, bueno, nos metemos, o sea, una pregunta como plural, hasta plural. Fabi, ¿qué te parece? ¿Nos metemos en la política? Es que la decisión la tomamos entre los dos. Fue una decisión consensuada y realmente pensada desde muchos años porque cuando yo me involucro a trabajar desde mi lugar, desde la solidaridad, conociéndolo a Roy, que iba como candidato, participando yo desde un lugar completamente voluntario, ponerle voz a esos eventos, que ellos organizaban en distintas vecinales, en Tío Rolo, que también te lo conté. Ahí yo empecé a participar. Entonces, me daba cuenta que mi función desde la comunicación, que Mañanita también era utilizado en ese momento como un programa para que la gente pudiese denunciar o pudiese pasar un reclamo. Yo no sabía si se cumplía ese reclamo, si realmente ese pedido iba a llegar a ser concretado o solucionado. Entonces, el hecho de participar y ver desde adentro que podemos transformar la realidad, obviamente tenemos que involucrarnos y ponernos en el lugar del otro para ver las distintas necesidades que tenemos en todo el territorio, hizo que con Fabián nos sentáramos y lo masticáramos durante mucho tiempo. ¿Alguien te llamó en ese proceso? Porque uno puede, como periodista, querer, tiene las herramientas en esos espacios, como decías vos, para hacer la denuncia. Pero después, bueno, claro, no tiene que seguir con el proceso porque tampoco es potestad del periodista. Te digo, hubo, me imagino, un paso previo al que vos te sientes con Fabián. ¿Alguien te llamó? ¿O vos te acercaste? Se fue dando. ¿Hubo Federico? Se fue dando. El hecho de empezar a participar en actividades que eran netamente solidarias, por ahí, arroz con pollos en los clubes de barrio. Aparte, era un lugar donde yo me sentía muy cómoda. Yo jugué toda la vida al básquet. Conocí, te diría que la mayoría de los clubes de barrio de los últimos 25 años, muchos han desaparecido. Clubes sociales, clubes donde se juntaban los abuelos, inclusive a jugar a las bochas, que hoy ya no está más. Mi abuela, donde se juntaba a leer, tampoco está más o a tejer. Entonces, en esos lugares siempre conocí a alguien. Del ambiente del básquet, femenino o masculino. Y ahí yo dije, che, pero ¿qué estamos haciendo con los clubes? Tenemos que hacer algo más. Entonces, el hecho de conocer a Roy, a Le Rosselló, a Julia Bonifacio, tenía una relación también con Fede, ya era diputado provincial y me contaba los proyectos que había y que no podían llegar y que el Ejecutivo no escuchaba y que no se cumplían y que hacían lo imposible para poder ayudar a esos clubes desde el lugar que cada uno tenía, porque más allá de los subsidios que vos podés entregar, que son por sesión, también está el trabajo en equipo. Gracias. 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 Gracias.